Viajamos por todo el mundo y la gente siempre cuando hablamos de Andalucía... ...cuando decimos somos de Andalucía, la gente muchas veces le choca... ...que una gente de Andalucía sea rockera, por ejemplo... ...siempre hablan de folclore, siempre hablan de lo típico de Andalucía... ...una gente que tiene flores en el pelo, que toca las guitarras, las castañolas y todo eso. A mí me gustaría que la gente viese Andalucía como una región llena de cultura... ...llena de magnetismo, de magia, porque yo pienso que Andalucía... ...es una de las regiones más culturales de este país, pensamos que tenemos la virtud... ...de vivir en un sitio maravilloso, con una cultura grandísima... ...y eso es lo que me gustaría que se quedase de Andalucía en la gente de fuera... ...en la gente de aquí dentro y en la gente de todo el mundo... ...somos Andalucía cultura y una región libre. ¡Gracias! 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 ...